Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de clientes con VisualBasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar acá por medida preventiva aparte aquí de conexión, vamos a colocarle conectar para que no sea el mismo nombre del módulo Bien, esta parte de conexión precisamente es lo que vamos a utilizar aquí cuando le damos acá a ingresar, le damos doble clic aquí en ingresar él nos está mostrando el frmprincipal.show Esto por los momentos, vamos a colocarle un símbolo de comentario, un antiguo REM y tenemos que indicarle acá a nuestro formulario, inicio, pero ahora en el evento load que debería cargar la conexión con la base de datos vamos a sacar la parte de los eventos y aquí tenemos el load doble clic y ahí lo tenemos acá arriba vamos a hacer referencia al imports acá system.data.sqlclient perfecto, perfecto, entonces aquí en el load vamos a llamar a nuestra variable que tenemos aquí en el módulo conectar conectar esta variable va a ser igual a, nota a una nueva instancia de sqlconnection luego al decirle que la variable conectar tiene una nueva instancia de sqlconnection entonces ya puedo llamar al connection string a su propiedad connection string conectar punto connection string aquí lo tengo y recuérdate que el connection string está en nuestra variable que tenemos aquí con nuestra variable con perfecto luego que él se conectó debemos ahora verificar si le damos a salir colocar una evaluación por ejemplo if message acá box bueno voy a quitarle estos paréntesis y se los voy a colocar aquí en el message box en primer lugar tengo que colocarle está seguro luego voy a pasarle a el msg box style aquí tengo una opción que es la yes no si entonces aquí comparo si esto es igual mira ve aquí tengo amcg box result ok o en este caso sería yes si eso es así entonces finalizo con en vamos a suponer que le quiero colocar acá un else un else simplemente un else no un else if un else en este else otro message box que me diga continúa en la aplicación perfecto entonces vamos a revisar como funciona esto vamos a dejarle aquí al frm principal show luego le colocamos una validación veamos como inicia ok aquí tenemos un error entonces de excepción no controlada del tipo system argument exception pero aquí podemos ver en conectar connection string que está vacío si entonces vamos a hacer algo a ver es probable que este error sea debido al data source aquí esto va despegado si ve nada sucedió como en el curso de CRUD MBC5 con angular JS donde dejé el data source pegado ahora si ven entonces nota que sale aquí su mensaje le doy aquí a salir le digo no continúa en la aplicación le doy a salir está seguro si y finaliza ok entonces ahí tenemos la primera parte esto no nos va a hacer falta estas dos líneas vamos a eliminarlas y vamos simplemente a dejar el enter ahora lo que si tenemos es controlar si ven nota es la parte aquí del mensaje que va a aparecer aquí donde dice mensaje acá vamos a colocarlo aquí recuerda que esta es el texto se lo vamos a quitar y aquí arriba él se llama LBL mensaje este es TXT usuario y TXT password vamos a mostrar un mensaje acá en la parte del evento pero del password en el validated esto luego lo vamos a cambiar para acá para ingresar si pero esto es provisional en este video número 9 verifico así si ven nota if TXT usuario punto text esta es la costumbre de utilizar los paréntesis de C Sharp or TXT password punto text igual a vacío entonces él debería mostrarme acá en el LBL mensaje punto text los campos usuario o password no pueden estar vacíos obviamente si vernauta este ejemplo con validated con el evento validated se va a disparar en el password si pudiéramos incluso para hacerlo un poco más elegante y de una vez tenemos aquí esto en el else podemos colocar aquí un else de una vez y subimos a frm principal show control x lo pegamos acá entonces esta parte de acá no la tomamos en cuenta el validated del password porque él debería revisar siempre y cuando se le dé clic al botón vamos a probar los dejo vacío le digo ingresar los campos usuario password no pueden estar vacío bueno vamos a cambiarle el tipo de fuente vamos a ponérselo en rojo y bueno nota que si coloco cualquier cosa y le digo ingresar él debería ingresar al sistema perfecto vamos entonces a corregir ese detallito allí con respecto al LBL mensaje aquí lo tenemos vamos a trabajar aquí con el LBL mensaje con la fuente vamos a poner la Arial negrita 8 y le vamos a cambiar el color a un color rojo este color rojo y esto lo colocamos un poquito más allá aquí el LBL mensaje lo corremos hacia acá ahí guardamos ejecutamos nuevamente y si dejamos todo vacío y le damos ingresar los campos usuario password no pueden estar vacíos vamos a darle aquí a salir está seguro sí y nota que no hubo necesidad de evaluar una condición else porque ya la eliminamos muy bien vamos a continuar con el diseño de nuestra aplicación en el video número 10 de esta serie un abrazo y hasta entonces con el diseño de la Arial y la 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 Gracias por ver el video.